Idea breve. Quienes piensan que juzgar equivale a condenar, también piensan que somos culpables hasta que demostremos lo contrario. Yo diría que todos los hispanos parlantes, cuando decimos que fulano está procesado, estamos pensando, interpretando por esas palabras que está condenado. Que algo hizo, algo ilegal, por supuesto. Nosotros entendemos que todo proceso de investigación siempre llega a la conclusión de que hay culpabilidad. ¿Por qué pensamos eso? ¿Por qué para nosotros cada vez que alguien está procesado entendemos que ya está condenado, que es culpable? Por la ideología judeo-cristiana, según creo yo. La ideología judeo-cristiana parte de la base de que todos somos pecadores, que en términos legales implica culpables. Culpables de delito. Entonces, partiendo de esa base, cada ser humano que adhiere a esa ideología anda con una carga de culpabilidad que a mí me parece que lo convierte inevitablemente en pobre. Porque si siempre es culpable, siempre anda escondiéndose, siempre está limitado a no agravar la culpa que tiene, ya de por sí nació con ella. Entonces, si todos somos culpables, todos somos malos. ¿Y qué tipo de sociabilidad puede haber entre personas culpables, pecadoras? Esa es la palabra técnica. No sé, a mí me parece que inevitablemente la cultura judeo-cristiana tiene que caer en la hipocresía, porque, ¿qué ocurre? Como naturalmente somos gregarios, somos animales que buscamos juntarnos, pero si culturalmente venimos y decimos que somos todos culpables, prácticamente vivimos rodeados de delincuentes, dentro de los cuales estamos nosotros mismos también. Entonces, esto que yo señalo con la viñeta, quienes consideran que juzgar ya es condenar, demuestra, digamos, confirma, ratifica esa ideología de base que predican las personas más afines al cristianismo, que bueno, somos todos culpables, lo dice la Biblia, para una enormidad de gente. Lo que dice un libro es sagrado, así lo diga un novelista. No, la palabra impresa tiene un poder mágico de persuasión sobre todo, sobre todos. Y desde ese punto de vista, si se nos dice que somos todos pecadores, somos todos, desde el punto de vista legal, eso equivale a decir que somos todos culpables. Por lo tanto, tenemos que andar con pie de plomo entre nosotros, limitar al máximo nuestro instinto gregario, porque resulta que somos todos delincuentes, estamos obligados a desconfiar recíprocamente, a desunirnos, eso nos debilita fuertemente, nos quita energía y por lo tanto, lo predominante en nuestras culturas es la pobreza.